Germán, ¿ha salido ya? Se me está complicando la tarde, cariño. Mi jefe me necesita. Y tu hija también te necesita. Estás a 500 kilómetros. ¿Qué le ocurre, caballero? Solo quiero llegar a mi casa y descansar. Si usted quiere arreglar su vida es cosa suya, pero es un peligro para los demás. Claro, Silvia. ¡Me dejes joder! ¡Déjame! ¿Cómo te pides este pato? ¡Te lo juro, eh! Silvia. ¡Cuidado! ¡Oiga! ¡Don Duero! ¡Ayuda! ¡Por favor, déjame hablar!